Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Francisco, Tomás, ¿cómo les va? Preguntarles o pedirles algunas palabras con respecto al marco que hoy se vivió en el Amalfitani, en una primera fecha, en enero, para ustedes arrancando este torneo. ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué le pueden decir a la gente? Gracias. Bueno, nada, como siempre, es una fiesta. Para nosotros, la verdad que es una alegría contar con el apoyo de la gente. La verdad que se sintió, se sintió que estábamos disfrutándolo juntos. Y bueno, nada, eso la verdad que nos afecta, nos afecta para bien. Y nada, como siempre lo digo, agradecer por el apoyo, el aguante. Y bueno, de paso decirle que vamos a seguir con la misma ilusión y compromiso, responsabilidad para afrontar lo que viene.